Dios te bendiga en esta preciosa y hermosa mañana que Dios nos ha regalado, pasando por aquí para saludarle, para saber cómo han estado, cómo qué han hecho, cómo están, cómo están este hermoso día que Dios te permitió en su infinita misericordia abrir tus ojos en esta mañana. Pues que le cuento, estoy aquí en mi carrito esperando que abran la escuela para dejar a mi hijo. Ese es el diario vivir de las mamás que somos mamás soltera, soltera. Es un poco difícil cuando somos papá y mamá a tiempo completo y tenemos que cumplir un horario de un trabajo de ocho horas diarias. Así que nada, pasando por aquí, Dios me lo bendiga, recordándote que mi canal en YouTube está como Delicia Luchiblogs, es un canal de cocina, un canal de entretenimiento donde vamos a publicar cada semana videos de mi diario vivir con mis hijos, de recetas. No soy chef, pero lo que hago, lo que invento, me queda bueno. Que Dios me lo bendiga, que pasen un excelente día bajo la cobertura del Señor. Y nada, suscríbete, por favor, damele like a cada video que con tu like tú me ayudas a que esto siga creciendo. Dios te bendiga y que pasen un excelente día. Recuerda, Cristo te ama.